¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hoy le pido solo como una voluntad Para amar a alguien que pienso ligar ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás Que me rodee ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás Que me rodee ganas de tus labios besar ¡Fuego! ¡Suscríbete! 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 ¡RICO RICO! Ay, ¿dónde está vida mía? Dime dónde estás Que me perro de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás Que me perro de ganas de tus labios besar ¡Y dices, hola, entonces! ¡Dos, tres, tres! ¡Échale!